Que el Señor te bendiga ricamente, le saluda a su amigo y hermano Elgin Calderón Valverde desde Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este estudio del griego, hoy la clase número 9, interesantísima. Lo insto para que me acompañe hasta el final, primeramente iniciando con la página de su servidor, invitándolos para que me visiten, esta es la página de su servidor y en esta página que no es hecha solo por hacerla, sino que tiene un fin pedagógico, unificar los diferentes videos que he grabado, yo grabo videos y no los elimino cuando se editan y saco otro mejor, pues no los elimino, todos los videos van quedando ahí en la página YouTube, con errores o sin errores. Pero en esta página tengo clasificados los últimos videos, los mejores videos, los videos que tienen tal vez un mejor contenido. Entonces lo insto para que me acompañe, ahí está muy fácil la paginita, a la derecha vienen los títulos de lo que usted quiere ver, analizar, estudios bíblicos, gramática griega, decirles que estamos iniciando, tenemos varios años de estar iniciando, tenemos un énfasis en lo que es gramática griega, en lo que es exégesis, en los otros programas hay que editar mucho, hay que corregir muchas cosas, porque cada día leemos más, cada día conocemos más, esto es una especie de base de datos que vamos llenando, que vamos mejorando, que si alguien dijo una cosa pero apareció otro con algo mejor, pues eso se conserva. Entonces los insto para que me acompañen en esta página de su servidor y puedan de una manera más sencilla, pues unificar lo que nosotros queremos. Bueno, sin más preámbulo, iniciamos hoy con la clase 9, aquí está la página de su servidor, ¿verdad? Casa Oración Daniel Flores punto es punto tl, revísela, la idea es que sea de edificación, la idea es que sirva, que funcione, que te ayude en algo y los programas que vienen son interesantes. Estamos analizando el libro Gramática Elemental del Griego del Nuevo Testamento del doctor Guillermo Davies, un librito que fue traducido al español por el doctor Jorge Fitch McKeeven, ese señor que tenemos en la parte inferior, que hizo también un diccionario que nosotros usamos mucho del español y griego. Entonces lo insto para que usted pues me acompañe en este análisis del libro. Hemos actualizado el libro, hemos tomado el libro y lo estamos haciendo de manera primero más pedagógica, con colores, para que pueda ser asimilado mejor por cada uno de ustedes. Igualmente vienen comentarios, hemos pasado por ejemplo de la situación de 8 casos a los 5 casos y que es lo que más se maneja en las universidades actuales. Sin embargo consideramos que el material que él recogió, la experiencia no la hemos tocado. Cuáles son los verbos que tienen que utilizarse, cuáles son los sustantivos iniciales. Cuáles son los sustantivos iniciales. Con la estructura del libro, obviamente la vamos siguiendo. Y lo que importa, el objetivo aquí es llevar al estudiante a traducir el Nuevo Testamento. Ese es el objetivo. No es hablarlo, pues no nos interesa hablarlo. Realmente no se conoce perfectamente cómo hablaban en el tiempo de Jesús el griego. Y sabemos que Jesús no hablaba el griego, lo hablaban más que todos los... se hablaba en toda la... en todo el mundo de entonces. Era un idioma predominante, pero en el pueblo de Israel lo más seguro es que Jesús habló a Aráneo. Este... bueno, pero eso no es interesante. Lo que nos interesa es traducir y de esa manera pues llegar a un conocimiento bien certero de esto. Comenzamos con algunas cositas en la página 20 a la página 22 de la lección 9. Gramática elemental del griego del Nuevo Testamento del doctor Guillermo Davies. En el capítulo 9 viene el presente indicativo medio, la página 20 a la 22. Eso es lo que vamos a ver en esta oportunidad. En el número 51 y vamos a ir entendiendo algunas cositas. Yo quiero que preste mucha, pero mucha atención. Vamos a ir usando por supuesto el lápiz, ¿verdad? La pluma. Y yo quiero que preste mucha atención. Dice así, el verbo griego tiene tres voces. Aprendas esto, tiene tres voces. La voz activa, la voz media y la voz pasiva. Hay tres voces en el verbo griego. La activa, la media y la pasiva. De estas dice, el español tiene la activa y la pasiva. Nosotros manejamos activa y pasiva. Voz activa y voz pasiva. Vamos explicándonos. Voz activa es cuando el sujeto realiza la acción y voz pasiva cuando el sujeto está pasivo y el que realiza la acción es alguien de afuera. Esas son las dos voces en español. Por ejemplo, yo digo, yo baño. Entonces, significa que yo estoy bañando a alguien. Pero si yo digo, yo me baño. Digo, yo soy bañado. Aquí es la voz pasiva, ¿verdad? O yo, yo canto. Yo soy cantado. Yo canto. Yo estoy realizando la acción. Yo soy apedreado. Es que alguien me apedre a mí. Yo no estoy apedreando, sino que alguien está apedreando. Entonces, la voz activa y pasiva es fácil de distinguir. La voz activa, el sujeto, yo realizo la acción. Yo canto. Yo lloro. Yo brinco. Yo arrojo. Yo todo lo que a usted se le ocurra. La voz pasiva, yo no hago la acción. La hace otro. ¿Verdad? Yo, yo soy enojado. ¿Por qué? Yo soy enojado es porque alguien me está enojando. Yo soy, este, vituperiado. Alguien me está ofendiendo. Yo soy blasfemado. Alguien me está blasfemando. Esa es la voz pasiva. Yo no soy el que estoy haciendo la acción, sino otra persona de afuera. Dice, de la media, ya tenemos clarito lo que es la activa y la pasiva. Ahora, de la voz media, que es la que vamos a tratar en este programa, tiene un equivalente en la conjugación del verbo reflexivo. Entonces, ya lo vamos a ver. Las voces activa y pasiva se usan como en español. La activa, el sujeto ejecuta la acción. La pasiva, la recibe. La acabo de explicar. Vamos con el número 52. La voz media presenta al sujeto como apropiándose la acción. Y aquí es diferente. Yo me apropio la acción. Entonces, yo digo, en la voz activa, el sujeto realiza la acción. Yo canto. En la voz media, yo soy cantado. Yo me apropio la acción. Yo lavo. Yo me lavo. Yo me apropio la acción. Este, yo manejo. Yo soy, yo, yo me manejo. Veis, yo, en el caso para mí. Dice, me apropio la acción. Directamente en la voz media directa, que se puede traducir al castellano por el verbo reflexivo. Por ejemplo, nipto, lavo. En la voz pasiva, bueno, esto es voz activa. En la voz pasiva, nipto me, me lavo. Entonces, en la voz activa, yo lavo. Yo soy así. Yo estoy realizando la acción. Yo me lavo. Entonces, yo me apropio la acción. Yo me lavo. Esa es la diferencia. Dos, por el interés o ventaja del sujeto, ireo. Yo tomo o tomo para mí. Entonces, tenemos dos formas de traducirlo, que es, digámoslo así, una voz, digámoslo así, directa. Directa, la voz directa, yo me lavo. Pero también puede ser la ventaja del sujeto, el interés del sujeto. Yo tomo para mí. Yo lavo para mí. Son las dos formas en que el verbo se puede traducir. Ahorita lo vamos a ver con ejemplos más claros. Otros ejemplos. Aquí tengo a lío o lúo. Desato. Entonces, lúo es desato. Lúo me o lío me, me desato. Aquí tenemos lío me, ton y pon. Lúo me, me desato. Y ton y pon es el caballo. Me desato el caballo. Pero también se puede traducir desato mi caballo o desato para mí el caballo. Entonces, son varias formas en que yo puedo traducir la voz media. En el caso de este curso y en el caso de la exégesis que estoy realizando, yo uso la voz media directa. Yo me desato. ¿Entiendes? Y sobreentendemos las otras diferentes traducciones que se pueden aplicar. Pero yo me desato. ¿Verdad? Ya usted sabe que eso significa que desato mi caballo, que desato para mí el caballo como usted quiera. Lo otro. La voz media no expresa exactamente cómo el sujeto obra sobre sí mismo. Esta relación precisa está determinada por el significado del verbo mismo y por el contexto. Y en algunos verbos, entre la voz activa y la media, hay una variación muy sensible de significado. A veces cuesta percibir. A menudo se trata de una ligera diferencia que no se puede hacer notar en la traducción. Entonces, eso para tomarlo en cuenta. Vamos con, a desactivar la pluma, poner el automático, pasamos a la que sigue. Y aquí encontramos una, digamos así, este, una conjugación verbal. La conjugación de nipto, labo. ¿Y lo vamos a hacer en qué? Nipto, labo, en presente indicativo medio. ¿Verdad? Vamos a conjugarlo, porque estamos viendo el capítulo desde presente indicativo medio. Entonces, vamos a conjugar la primera conjugación en voz media. Recuerde que ya vimos una conjugación en la voz activa del verbo lego y otro montón de verbos que hemos visto a lo largo del programa, de los diferentes programas grabados. Aquí sí es importante que usted note que comenzamos con otro tipo de conjugación verbal. Ya no en presente activo, sino en presente medio. Y en otro programa, en presente pasivo. Pero ahorita vamos en presente, en presente medio. Ponga mucha atención. Presente medio, entonces viene, yo quiero que note aquí, por ejemplo, bueno, se mantiene la raíz nipto en todos. Nipto hasta aquí. Se mantiene esta raíz nip, nip, lo ve aquí. Nip, 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 en todos. Nip, 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 y hasta en el infinitivo. Nipto. Entonces tenemos las tres personas singular y las tres personas en plural. ¿Estamos? Estas son las tres personas en singular. Y estas son las tres personas en plural. ¿Verdad? Vamos a terminar aquí. Y este es el infinitivo. ¿Lo ve? Ahí dice infinitivo. ¿Verdad? Entonces, usted va a ver, recuerde primero cómo se traduce. Recuerde que en español es me lavo, yo me lavo, tú te lavas, él se lava, nosotros nos lavamos, vosotros os laváis y ellos se lavan. Y en el infinitivo es lavarse. Esa es la traducción para que usted se lo aprenda en memoria. Porque es el verbo lavar. Si fuera el verbo cantar, yo me canto, tú te cantas, él se canta, nosotros nos cantamos, vosotros os cantáis, ellos se cantan, cantarse. ¿Entiende? Es así sucesivamente cambiando el verbo. Pero tenemos que la raíz es nip, en todos. ¿Está bien? Se le agrega una vocal temática que aquí viene insertada. Ahorita lo explicamos. Tenemos una vocal temática. La vocal temática. ¿Ven? Esa es una vocal temática. Y si le agrega la desinencia. Esas son las desinencias. Entonces tenemos, por ejemplo, niptome. Me lavo. Ya la raíz con las terminaciones. Nipti, te lavas. Niptete, se lava. Niptometsa, nos lavamos. Nipteste, os laváis. Niptonte, se lavan. Y luego en infinitivo medio, nipteste, lavarse. Nótese que en la traducción de niptomari, se emplea la voz media directa. Me lavo, te lavas, ¿verdad? Si se tratara de ir o me, tomo para mí, se vería la voz media indirecta. Nosotros vamos a usar, lo repito de nuevo, nosotros vamos a usar la voz media directa. Siempre usaremos la voz media directa. Y la media indirecta, no. Si es necesario, usted mismo lo deduce en las exégesis que nosotros estamos realizando. Pasemos a la otra presentación para que usted note. Aquí ya tengo, con el estilo que yo utilizo. Aquí está el verbo nipto, igual, ¿verdad? Nada más que le eliminamos las traducciones. Nipto, que es lavar. Aquí está nip, que es la raíz. Nip, en todo lo ve. Y omai y etai, que son las desinencias. Ometza, este, onte. Y recuerde que la o, la e, la o, la o y la e. Y aquí también viene inserto, y ahorita lo explico. Ahí viene la vocal temática. Las terminaciones es, bueno, está la vocal temática que puede ser la omicron o la epsilon. Las terminaciones serían omai, esai y etai. Y aquí es donde le pongo un asterisco porque ahorita vamos a explicar. Pero esai es la terminación y aquí dice i. Ahí no dice nip, niptesai. Ahí dice nipti. Niptomai, sí. Nip, omai, aquí está la terminación. Etai, la tercera. Niptetai, ahí está, ¿verdad? Pero la segunda no concuerda. En el plural, ometsa, niptometsa, ahí está. Nipteste, este, ahí está. Y niptontai, ontai. Esas son las desinencias de los verbos en voz media. Recuerde que estamos en presente indicativo medio. Ahora, vamos a hacer algunas anotaciones sobre estas terminaciones. Ah, bueno. Y me faltó nip, está ahí, que es el infinitivo, ¿verdad? Que es lavarse. Nótese lo siguiente. La segunda persona singular, nipti. Vea, aquí está, que es donde estamos con el problema. Dice, de niptesai, que debería ser niptesai, porque así termina. Dice, la i resulta de la omisión de sigma, es decir, se omite la sigma, ¿está bien? Y la contracción de épsilon, que es épsilon, más la i, que es e, ¿verdad? E más e, en otras palabras. Y e más e, e más e, formaría esta. E más e, sería esta. Y esta, iota, se vuelve suscrita, se vuelve abajo. Por eso, la ven aquí abajo. Aquí abajo. Que es impronunciable. De ahí salió nipti. De ahí salió nipti. Entonces, para que lo entendamos. Bueno, en estas terminaciones, el diptongo ai se considera corto. El diptongo ai se considera corto. Como en este caso, en este caso. Por lo tanto, el acento está en la antepenúltima sílaba. ¿Lo ven? Aquí sería la antepenúltima. Ni-p-te-tai. Entonces, esto se considera corto. Entonces, el acento se mantiene en la antepenúltima. ¿Por qué? Porque esta ai se va a considerar corto. Esta ai se considera corto. ¿Veis que está en la antepenúltima? Ni-p-to-mai. Y aquí tenemos el otro. Aquí. Ni-p-tong-tai. ¿Verdad? Ese se considera corto. Este. Se considera corto. Por lo tanto, el acento está en la antepenúltima. Según el principio. Hay un principio regresivo del acento. Que hay que verlo en el número 11 y número 13 del libro de Guillermo Davies. Que me imagino que ya todos ustedes lo compraron. Tres. En la voz media. Y se me cambió. Vamos a ver de nuevo aquí. En la voz media como en activa se usa. Vamos a poner la pluma para que no se mueva. En la voz media como en activa se usa la misma vocal temática. O-E. ¿Verdad? En la media y en activa se usa la misma vocal temática. Esta misma vocal se va a usar en la voz media y en la voz activa. En la terminación está ahí. Que usted ve aquí. ¿Verdad? Vamos a ver. Está ahí. Dice. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Aquí. Se usa. En el presente infinitivo medio. El diptongo se considera corto. Esto se considera corto. Recuerde que cuando dijimos que donde es corto no puede ir en la antepenúltima. El acento. Pues aquí en este caso se considera corto. Nip test type. Ahí está. Por eso el acento va en la antepenúltima. Bueno. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Vamos a ver. Pasemos. Dice. Ponemos la pluma. Dice. Aquí está el vocabulario. Presta mucha atención. Iteo. Es pido. Y en la voz media sería iteome. Se le agrega omai. ¿Verdad? Junto con todas las terminaciones. Me pido. O pido para mí. Esta es la voz directa. Y esta es la voz indirecta. Ahí está la voz. Yo uso solo la voz directa. Pero se puede usar la voz indirecta. Este. Apto. Toco. Aptome. Vea la omai. ¿Verdad? En la voz media. Me toco. O toco para mí. Termeno. O sermeno. ¿Verdad? Cermeno. Caliento. Y. Cermenome. Cermenome. Vea la terminación. O me. Que es. Me caliento. O caliento para mí. Lugo. Baño. Baño de bañar. ¿Verdad? De verbo. Eh. Lúome. Me baño. Nipto. Lavo. Níptome. Me lavo. Eh. Pauo. Refreno. Paueme. Me refreno. Filazo. Cumplo. Filázome. Me cumplo. Ahí está. La mayoría de estos verbos. Por no decir todos. Creo que solo. Eh. Cermeno es el único que no. Que no traduje. Eh. En la voz. Eh. Media. Pero yo creo que todos están. Ahora vamos a ver. Yo creo que también Cermeno está. Este vocabulario puede servir. Para ilustrar un poco. Mola. Más. La voz media. En el Nuevo Testamento. Muchos verbos. Ponga atención. Pueden usarse. En esta voz. Pero está menguando. Ya el uso de esta forma. Sustituyéndose la forma reflexiva. Es decir. La activa. Con. Eftu. La activa con Eftu. Número 384. Se usa Eftu. De sí mismo. Es decir. Es un. Un sustituto. De. De la voz media. Ya comienza a bajar. Y se comienza a usar. Eh. En la forma reflexiva. Este pronombre. Se usa a veces. Aún con la voz media. Como en Lucas. 9. 23. Segunda. De Timoteo. 2. 13. Véase el número. 152. Comenzamos con el ejercicio. Primero trate de hacerlos. Por su cuenta. Y luego revisa. Pare aquí el video. Y no comience. A hacerlo. Digo. No comience a revisar. Hasta que lo haga. Primero haga el ejercicio. Estos 6. Bien. Ahora sí. Suponiendo que ya lo hizo. Vamos a corregirlo. Vamos a corregirlo. Primero la pluma. Y aquí tenemos. Agorazo. Ton. Agrón. Y entonces lo primero que vamos a ver es el verbo agorazo. Yo le veo el final. La O. ¿Verdad? Que es la omega. Agorazo. Agorazo es un verbo. Es este verbo. Que se traduce como comprar. Agorazo es comprar. O compro. ¿Verdad? Agorazo. Está en presente indicativo activo. Es un presente. ¿Por qué es un presente? No es un. No es voz media. Sino que aquí aparece. En voz. Vea la terminación. Agorazo. Es este que está aquí. ¿Lo ve? Es primera. Persona. Singular. Primera. Singular. Y primera. Singular. ¿Qué significa agorazo? Compro. 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 Nada más. Compro. Yo compro. Entonces agorazo. Si usted quiere lo va escribiendo ya con lapicero. Bien. Impreso. Compro. Yo no lo voy a hacer así. Se duraría toda la vida. Y luego viene un sustantivo. Ton agro. Sé que es un sustantivo porque tiene un artículo. Claro. No hay que confundirse porque los participios también tienen artículos. Pero esto. Es obvio. Que es un sustantivo. Ton. Yo sé que ton. Es un. Artículo. Acusativo. En este caso. Masculino. Acusativo. Ton. Ton agro. Es esta que está aquí. ¿Y cómo se traduce el acusativo? El acusativo. El acusativo se traduce a el campo. Porque agro es campo. A el campo. Entonces diría compro a el campo. Lo que nosotros llamamos en nuestro idioma. Compro el campo. Nosotros lo decimos como si fuera un sujeto. Compro a el campo. Yo voy a comprar ese campo que está ahí. Yo compro el campo. Ahí tenemos la primera. Vamos con el segundo. Del primero. Porque todavía no hemos terminado. Dice que el segundo. Viene nada más. Filasi. Filasi. Bueno. Aquí tenemos. Esta terminación. Y todos sabemos que eso sí es de la voz media. Por eso aquí está en verde. ¿Verdad? Que es voz media. Filasi. Recuerda que es el caso que habíamos hablado. De que tiene otra terminación. Termina ahí. Filasi. Entonces. Recuerde que viene de filaso. Que es cumplir. ¿Lo ve? Filaso. Cumplir. Y entonces viene. Yo. Me cumplo. Tú. Te cumples. Él. Se cumple. Nosotros nos cumplimos. Vosotros nos cumplís. Ellos se cumplen. Cumplirse. Entonces. Pero es esta. Entonces. Yo me cumplo. Tú te cumples. Entonces. Te cumples. ¿Verdad? Eso es todo. Filasi es. Te cumples. Te cumples. Eh. O cumples para ti. ¿Verdad? Pero usemos. Te cumples. También. La voz. Eh. La voz. Este. Directa. Media directa. Y luego tenemos. Púome. Púome. Bueno. Púome viene de. Es otro verbo. ¿Verdad? Viene de. Pú. Que se traduce como. Refrenar. Es el verbo. Refrenar. Y púome. Vea la terminación. Ome. Obviamente. Ya sabemos que es. Primera persona singular. Y. Yo. Me refreno. Yo me refreno. Tú te refrenas. Él se refrena. Nosotros nos refrenamos. Vosotros os refrenáis. Ellos se refrenan. Refrenarse. Así se traduce. La voz media. Y. En este caso. Directa. Entonces. ¿Cómo sería? Púome. Es. Me refreno. O. Refreno para mí. ¿Verdad? Bien. Ahí tenemos. El ejercicio número uno. Elaborado. Vamos ahora. Con el ejercicio número dos. Ejercicio número dos. Ponemos la pluma. Y entonces viene. En el número dos. Viene. Niptome. To. Prósopo. Lo primero que viene. Es un verbo. Niptome. Y. Muy fácil. Porque viene. Ome. Ome. Sabemos que. Nipto. Bueno. Que. Se traduce como lavar. Niptome. Todos sabemos que es primera persona singular. ¿Cómo se traduce la primera singular? Me lavo. Me lavo. Entonces. ¿Aquí qué dice? Me lavo. Y luego viene. To. Prósopo. To. Prósopo. Ese to. Es. O nominativo. O acusativo. Bien. Igual que. Vimos aquí. En el. En los otros casos. Con el acusativo. Eh. Significa. Me lavo. Y. Prósopo. Es. Rostro. Rostro. Entonces. Me lavo. Entonces. Aquí. En este caso. To. Prósopo. Es un acusativo. Porque me lavo. Digamos. Correctamente. Es. Me lavo. ¿Qué? A el rostro. Entonces. Nada más. Nosotros. En nuestro idioma español. Hablamos. Me lavo. El rostro. Lo ponemos como sujeto. ¿Verdad? Entonces. Me lavo. El rostro. Es un acusativo. Por el contexto. Lo saco. ¿Verdad? To. Prósopo. Vámonos ahora. Al número tres. Ponemos la pluma. Y. Luego. Entramos a este número tres. El número tres dice. Filácete. Que esto es un verbo. ¿Verdad? Apo. Recuerden que es congenitivo. De. Y. Tu. Cosmo. Bueno. Comencemos con el verbo. Filácete. Aquí viene la terminación. E. T. ¿Verdad? Filazo. Viene de filazo. ¿Verdad? Filácete. Viene de filazo. Que es cumplir. Ya lo hemos visto. Y. E. E. Lo encontramos. En alguno. De estas partes. ¿Lo ven? ¿A dónde lo encontramos? Aquí. Correcto. Es la tercera persona singular. Tercera singular. Porque viene en esta línea del singular. Y. Cumplir es. Me cumplo. Te cumple. Se cumple. Se cumple. Filácete es. Se cumple. Desde. Desde. Del. O desde. Y entonces viene Cosmo. Cosmo. Viene con el artículo tú. Que de una vez me dice. Que tú es un genitivo. Me está diciendo. Y. Obviamente. Ahí viene Cosmo. Con las terminaciones del genitivo. Que. Significa. Del Cosmo. Se cumple. Yo me cumplo. Tú te cumple. Se cumple. Desde. 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 Cosmos. Desde. Ahí está. Esto. Se toma como una sola idea de pensamiento. Con. La partícula que viene anteriormente la palabra. Desde. El Cosmos. Desde el Cosmos. Estamos claritos. Yo espero que sí. Vamos a ver la otra. La número cuatro. La cuatro. Ponemos la pluma. Y la cuatro viene así. Jodulos. Es un sustantivo. Aquí viene el artículo nominativo. Agoratsi. Es un verbo. Hay que ver. Esta terminación. Y. Toplion. Es un sustantivo. Y neutro por el to. Toplion. ¿Verdad? Pues comencemos con jodulos. Jodulos. Sabemos que jodulos. Lo primero que yo veo es el artículo. Aquí el artículo me ayuda a ubicarme. Es un nominativo. Dulos. ¿Qué es dulos? Es esclavo. Esclavo. El esclavo. Entonces dice. El esclavo. Jodulos. El esclavo. Póngale ahí. El esclavo. Arriba. O corríjalo. Agoratsi. Agoratsi. Viene de agorapso. Que es comprar. ¿Recuerdas que lo dije? Comprar. Nada más que viene la. La. La declinación. Mi. Agoratsi. Entonces. Yo. Pero esto es. Presente. Activo. Las terminaciones. O. Is. Ei. Omen. Ete. Usi. Eso. Eso no es medio. Sino que es. Es un verbo. Activo. Entonces no es como. Como. No es. En voz. Media. Me. Me compro. No. Aquí es compro. Yo compro. Tú compras. El compra. Compra. Entonces aquí dice. El esclavo compra. El esclavo compra. Y. Vamos a ver que compra el esclavo. To. Plion. Y ese to. Este to. Me va a decir. Que es. O nominativo. O acusativo. To. Y aquí viene plion. Y plion. En las dos. Por el contexto. Yo tengo que saber. Que si el esclavo compra. Ya aquí no es un. Nominativo. Porque. En. En el griego sería. El esclavo compra. Al barco. A el barco. A el barco. Lo que nosotros llamamos. El esclavo compra. El barco. Debería ser. Al barco. Pero nosotros. Así. Así. Hablamos. Y así se quedó. ¿Verdad? Entonces. Eso significa. Que es un. Acusativo. Compra. A el barco. Que si. Sería. El barco. El esclavo. El barco. Bueno. Hay ninguna diferencia. Entre el nominativo acusativo. En nuestra forma de hablar. Pero si es bueno. Saberlo. Porque en ciertos momentos. En que vamos a tener que debatir. Sobre cierto contenido. Es necesario diferenciar. Si lo está diciendo. En modo de sujeto. Bueno. En nominativo. O en acusativo. Entonces ya. A la hora de. De ilucidar un texto. Complicado. Espinoso. Nos va a ayudar mucho saber. Que. Cómo habla el griego. Cómo dice. Por eso las traducciones mías. A veces son así. Como que. Muchos dirían. Pero es que. Está poniendo. Bueno. Es para que entendamos. Cómo habla el griego. Para entenderlo nosotros. Y poder hacer una buena traducción. Vamos al 5. Vamos al 5. Ponemos la plomita de nuevo. Y en el 5. Lo es. Aptometsa. Que. Lometsa. O lometsa. Entonces viene. Aptometsa. Bueno. Aptometsa. Es un verbo. ¿Verdad? Y entonces viene. Esta terminación. Ometsa. Y viene. Apto. Apto. Esto viene del verbo. Tocar. Apto. El verbo tocar. Vea que se mantiene. Apto. En todas. En todo. Apto. 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 Primera. Segunda. Tercera. Primera. Segunda. Tercera. Y el infinitivo. Y luego viene. O mai. Y etai. Y o metsa. ¿Dónde lo encontramos? Aquí. En la primera persona plural. Primera persona plural. ¿Qué sería? Recuerde que es. Esto sí. Vea que viene verdito. Es voz media. Es más. Las terminaciones. O mai. Y etai. Es terminación. De. La voz media. Y este. Que es el infinitivo. Modo infinitivo. Entonces son dos modos. Indicativo. Infinitivo. En el modo indicativo. Sería. Yo. Me lavo. Tú te lavas. Él se lava. Nosotros. Nos lavamos. Porque es presente. Nos lavamos. Entonces. Nos lavamos. Entonces sería. Nos lavamos. Aptometsa. Nos lavamos. Que. Es una conjunción. Que significa. También. Nos lavamos. También. Lometsa. Y lometsa. Tenemos. Ometsa. Aquí otra vez. Igual. Entonces. La misma explicación. Ometsa. ¿Verdad? Es del verbo luo. Que es bañar. Que sería. Nos tocamos. También. Lometsa. Sería. Bañar. Nos bañamos. ¿Verdad? Me baño. Te bañas. Se baña. Nos bañamos. Os bañáis. Se bañan. Pero aquí. Entonces sería. Nos bañamos. ¿Verdad? Entonces sería. Nos tocamos. También. Nos bañamos. Y vámonos al número 6. Al número 6. Siguiendo los ejemplos que nos pone el autor. Guillermo Davís. Y dice el número 6. Aquí lo tenemos. Paueste. Paueste. ¿Qué sería? Viene de. Paueste viene. Es un verbo. Viene de Pau. Que es refrenar. ¿Verdad? Y Paueste. Vemos la terminación. Este. La buscamos aquí. Y la encontramos aquí. Significa que es una. Es un verbo. En segunda persona. Plural. Segunda plural. Segunda plural. ¿Y cómo se traduce el segundo plural? En la voz media. Porque estamos con. O mai. I etai. O metza. Este. Untai. Este. ¿Cómo lo traducimos? ¿Cómo? Entonces recuerde que era. Me la. Me refreno. Te refrena. Se refrena. Nosotros nos refrenamos. Vosotros os refrenais. Paueste es. Os refrenais. Así se traduce Paueste. Os refrenais. Caí. También. Y legusin. Viene. Legusin. La terminación. Bueno. Usin. Es una terminación de. Presente. No de. Represente activo. Presente indicativo. Activo. No de presente medio. Entonces sería. Porque. Por las terminaciones. O. Is. E. Omen. E. Te. Usin. Yo digo. Tú dices. Él dicen. Nosotros decimos. Ellos dicen. Dicen. Entonces. Sería. Os refrenais. También dicen. Así se traduce. Vamos a ver. Hermanos. De esta manera. Llegamos al final. De este capítulo. El presente indicativo medio. Esperando que haya sido. De mucha bendición. Para su vida. Los espero. En el próximo programa.